Y hoy llegamos hasta la feria de invierno en el Alto San Pedro para conocer cuáles son los precios y también los diferentes modelos para que usted se abrigue en este invierno. Para abrigarnos de los pies a la cabeza, los más pequeños tienen estas opciones lindísimas. Aquí tenemos estas botitas para las niñas que les cuesta 40 bolivianos, les damos hasta en 35 bolivianos. Después tenemos también estas que les cuestan 50 bolivianos, son estas pantufritas para los más bebecitos que están en 25 bolivianos. Estos patitos también para los niños que están en 40 bolivianos las pantufritas. Los chulitos vemos en todos los diseños y colores. Sí, hay señoritas, están a 15, a 20, según la calidad. ¿Desde 15 bolivianos es más barato? Desde 10 pesos tengo. Ah, 10 bolivianos. Desde 10 pesos, sí. ¿Y las bufandas? Las bufandas tengo de 15, de 20, de 25. ¿Ya ha venido con la niña buscando abrigos para este clima? Sí, la verdad en esta época uno necesita especialmente para los hijos. ¿Cómo ha encontrado? ¿Hay cosas de su interés, los precios? Sí, los precios están bien, pero hay que buscar siempre por dónde está mejor porque hay diferentes lugares que ofrecen las mismas cosas y varían los precios. ¿Usted ya hizo sus compritas? No, le compramos a la niña porque en este invierno los niños no hay ropa no seca. ¿Usted está bien abrigado también? Bien abrigado. De pies a cabeza está bien. Sí. ¿Cuántas chompas tiene ahora? Ahorita tengo solo dos porque está... ¿Abrigo está? Sí, tengo dos, sí. Y si usted quiere abrigarse, protegerse del clima, pero hacerlo con un estilo único, tenemos también colores diferentes, miren ustedes, para usarlas con las básicas, esas que nos calientan. Esas son tapaditas para ponerse encima de una básica. Diferentes modelos, son dos modelos que hay, que son novedad que han salido para este invierno. Hay de ropas de 90, 120, según a la calidad. Diferentes modelos, son dos modelos que hay, que son novedad que han salido para este invierno.